Mientras Bukele dice que está combatiendo las pandillas, pero los pandilleros están ahí en Nuevas Ideas. Dice, capturan a candidato a diputado suplente de Suecia y Calleja del partido Nuevas Ideas por disparar desde un vehículo sin placas. Miren, el diputado suplente de Nuevas Ideas es un pandillero. Dice, el faro Víctor Manuel Martínez Santana, conocido como SCAR, que se desempeñó como director de Cultura Ciudadana en la misma dirección. SCAR fue capturado por la policía en agosto de 2019 por haber efectuado disparos al aire en pleno Boulevard de los Héroes, mientras se conducía en un vehículo sin placas. Miren, este es el diputado suplente de Suecia y Callejas, la vicepresidenta de la Asamblea. Ahí están los pandilleros, ahí están en la asamblea y en el gobierno. Así que todo eso que dice Bukele es pura farsa. Este se llama SCAR, alias SCAR. Ahí está en el faro, está todo a la nota. Ahí dice que es un expandillero este tipo. Y también es amigo de Slim Tom, del tejido social. Este tipo es amigo de él, conocido como SCAR. Ahí están los pandilleros en Nuevas Ideas. Y hay muchos, no solo este, estos solo son los pocos que sabemos. Se imagina los que no sabemos, porque ahí toda la información es oculta. Aquí hay otro caso. Capturan al secretario de Juventud de Sonsonati del partido Nuevas Ideas por pertenecer a estructura terrorista y extorsionar a comerciantes. Miren, este tipo es secretario de Juventud de Nuevas Ideas. Fue capturado por extorsionar a comerciantes. Estos tipos fueron capturados, pero estos ya están libres. Y aquí hay otro, capturamos en San Sebastián, Saltrillo, Santa Ana, a un palabrero de la MS. Este tipo es palabrero de la MS y pertenece a Nuevas Ideas. Solo pandilleros hay Nuevas Ideas. Y dice que está combatiendo a las pandillas, pero a los pandilleros que están ahí Nuevas Ideas, esos sí no los arrestan. Esos ahí andan libres. Aquí los arrestaron, pero ya están libres otra vez. ¿Cómo permitieron que estos tipos que son de pandillas entraran a Nuevas Ideas? Que no hay filtros en esos partidos. Claro que hay filtros, esos tipos ya están tachados, que son pandilleros. Y aún así los permitieron en Nuevas Ideas. ¿Por qué? Porque ese partido, ahí hay de todo, narcos, pandilleros, de todo ahí, los de ARENA y el FMLN están ahí en Nuevas Ideas. Ahí reciben a todo el que es criminal, los reciben ahí. Ahí son los criminales. Ahí eso aceptan criminales, porque a eso los chantajea fácilmente el gobierno. No pueden decir nada porque ellos tienen la cola pateada. Por eso ellos aceptan a criminales para que hagan lo que dice Nayib Bukele, si no los meten presos. A ver, Sueci Calleja, ¿por qué no dice nada que su suplente es un pandillero? ¿Por qué ahí no dijo nada? Sí lo arrestaron, pero ya salió libre. Hasta lo beneficiaron en la corte, según taparon su rostro en la corte. Lo benefició el juez a este tipo, como es de Nuevas Ideas. Miren, esos son los de Nuevas Ideas. Solo pandilleros hay ahí. Bueno, aquí les dejo este video, gente. Gracias.